El reto consiste en quedarnos en ropa interior, echarnos en la nieve y el primero en levantarse dará la vuelta a la manzana desnudo. Vamos. ¡Ya! ¡Está congelada! Tú ganas, ¿vale? Vamos. ¿Jules? Nena, vamos. ¡Jules! Lo siento, pero un trasplante de riñón es la única solución. Eres todo lo que tengo. Son 200.000 dólares. Puedo volver a lo que hacía antes. No quiero que hagas eso por mí. Solo intento protegerte. Has vuelto. Lo sabía. Te veo tenso. Un camión con bolas de golf, llenas de droga. Robad el camión y tráedmelo. Luego os pagaré. ¿Es peligroso? ¿Qué pregunta es esa? Me pregunto... ¿Quién podría ser tan estúpido? Te he juzgado mal, amigo. Creo que tengo algo que quieres. No la meta en esto. Cuando la gente intenta robarme, muchos personajes inocentes mueren de forma inútil. Pobre Julieta. Voy a buscarte, Julieta. Corre, cerdito. Corre, corre, corre. Relájate, hombre. Tantos problemas, tanto dolor por amor. Tantos problemas, tanto dolor por amor.